Hola, bien, y aquí lo tenemos a él, que en este caso, solo por hoy, es muy poco importante, porque lo que tiene aquí, sí es importante, así que, el ex Chispas, actual sostenedor de Wii, va a dirigir el tránsito, por la vera izquierda, ahora a la derecha, y se la vamos a dar a Leticia, y ahí están entonces las palabras de Tamara, Rebeca Petinato, en este acto solemne, en el cual te entregamos la Wii, a partir de hoy, sentite contenta, y las palabras de Tamara. Bueno, felicitaciones, y ahora nos tenés que cantar el himno, por supuesto. ¡Claro que sí! A todos, para todos. ¡Cantá el himno, Leticia! ¡Cantá el himno de rodillas sobre maíz! Al malo, blancos, bueno. Bueno, no quiere cantar el himno. Bueno, gracias a Nos Conocemos Bien, a Mega, y a los chicos de Al Pollo de Tamara, porque... ¿Cómo? Y que gane Quilmes. ¡Oh! ¡Qué tiene que ver! ¡Espontáneo! ¡Qué tiene que ver! ¡Chao! ¡No, no, no!